Buenas noches, bienvenidos a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, les agradecemos su presencia esta noche. Precisamente cuando recibimos al único pueblo mágico, como dice Juan Leniz, que tiene Nuevo León, Santiago. Agradecemos también a sus autoridades que nos honren con su visita, al alcalde municipal Omar Almagueras Salazar, a Benigno Montalvo, a coordinadora del Casa de la Cultura, a Linda Vallejo, quien coordinó toda la exhibición de stands que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el vestíbulo. Como cada noche agradecemos a los cronistas de los diversos municipios que nos acompañen en este Café con Historia, estamos de fiesta, pero sobre todo agradecemos a ustedes público por darnos esta cálida familia que se ha conformado a lo largo de 10 años de Café con Historia. Santiago es uno de los más bellos pueblos turísticos con los que cuenta Nuevo León. Ser cronista de un lugar así es sin duda una labor que sabemos que Juan Leniz ha desarrollado con empeño, entusiasmo y amor por poco más de dos décadas. Sin embargo, ser cronista de un lugar más desértico, con condiciones climáticas más adversas y con una distancia mayor de la capital del Estado, es también muy digno de elogio. Por eso, esta noche recordaremos y daremos un reconocimiento al maestro Jesús Siruega Zavala, cronista de Lampazos de Naranjo y Nuevo. Solicitamos al profesor Israel Pedraza, cronista actual de Lampazos, que nos hable acerca del profesor Hiron. Gracias. Muy buenas noches Al iniciar mi intervención este día debo agradecer la oportunidad y la intención tan loable y ejemplar de todas las personas que hacen posible esta serie de Café con Historia de recordar en el marco de estas conferencias cuando cumplen 10 años a los compañeros cronistas que participaron en diferentes ocasiones en su desarrollo pero que lamentablemente ya no están con los otros La riqueza de un país no está en su subsuelo ni en sus fértiles valles, ni en sus caudalosos ríos No se cuenta por sus minas, su petróleo o su agricultura Se cuenta por la calidad humana de los hombres que la forman Carlos Juan González Ciudadano licenciado Armando Leal Ríos Presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Nuevo León José Pesaldaña Directivos de los tres museos especialmente de este Museo de Historia Mexicana y muy particularmente a la incansable Elvira Ramos Compañeros cronistas Particularmente al cronista de Santiago Arquitecto Juan Alanista Més Ciudadano Presidente Municipal de Santiago y ciudadanos de este bello municipio de Nuevo León Doctor Eusebio Héctor González Señor Héctor Javier Elizalde Mercado Exalcalde de Lampasos Honorable Auditorio Hablar de la vida de una persona es difícil Pero cuando esa vida está llena de logros de aciertos y de metas alcanzadas como que esa dificultad se convierte en un enorme placer al recordar y dar a conocer todo lo que se puede lograr cuando se tiene el espíritu templado en la tenacidad, el esfuerzo y el trabajo El maestro Jesús Siruegas Zavala vio la luz primera en Lampasos de Naranjo su pueblo tan querido y al que estuvo siempre ligado y conectado con su gente fue el día 2 de diciembre de 1931 y nació en el barrio del Chipinque uno de los barrios más característicos de nuestro pueblo y del que el maestro siempre se sintió tan orgulloso allí en Lampasos hizo sus estudios básicos la primaria en la escuela Felipe Naranjo y la secundaria en la escuela profesor Francisco Rodríguez Pérez que ahora se llama profesor y general Antonio I. Villarreal cuando esta escuela aún no tenía edificio propio y la logia amazónica prestaba su edificio para este fin formó parte de la segunda generación ingresada del plantel al terminar la secundaria emigró a Monterrey para estudiar en la centenaria y benemérita escuela normal ingeniero Miguel F. Martínez obteniendo el título de maestro de enseñanza primaria en el año de 1950 luego ingresa a la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Facultad de Derecho para obtener el título de licenciado en ciencias jurídicas por esta misma universidad con este acervo logrado con esfuerzo y dedicación inicia su labor docente la cual desempeñó por más de 44 años siendo sus inicios como maestro en la escuela después la escuela secundaria profesor Emilio Rodríguez de Caleré y luego regresando a la ciudad continúa para seguir en las escuelas primarias José Aldo Arado y profesor Alberto Sánchez como director fundó la escuela primaria 13 de septiembre de la colonia Caracol y luego pasa también como director a la escuela Jesús E. Garza de la Nuevo Repueblo por más de 20 años fue catedrático de la escuela normal Miguel F. Martínez y por más de 33 años maestro de la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León siendo maestro en activo tomó parte de varios comités ejecutivos de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación desempeñando las secretarías de conflictos la Comisión de Servicios Médicos y también en la Comisión del Seguro de Vida del Magisterio Estatal trabajó en la vida pública formando parte como funcionario municipal de Monterrey en algunas administraciones desempeñando los cargos de oficial mayor director de bienes municipales y proveedor municipal durante los periodos del ciudadano licenciado Leopoldo González Sáenz y señor Aviel Treviño Martínez también desempeñó algunos cargos en la Secretaría de Educación de Nuevo León siendo director de primarias del Estado de Nuevo León después coordinador general de educación en el Estado cuando la dirección de educación pasó a ser secretaría director de recursos materiales y en dos ocasiones subsecretario de recursos humanos fue miembro activo del Partido Revolucionario Institucional formando parte del Consejo Político del Estado y realizando diversas comisiones como delegado y presidente en asambleas electorales en la vida social fue presidente del Club de Leones San Nicolás de los García y también secretario jefe de zona y vicegobernador del Distrito B3 de Lyos Internacional en su vida personal fundó una familia al contraer matrimonio con la señorita Laura Irma Rodríguez originaria de Villaldama procreando cinco hijos Laura Irma Jesús Carlos Mayra Patricia Adrián Gerardo y Ada Iliana que les regalaron con 14 nietos el profesor Jesús Sirvega Zavala fue nombrado cronista municipal de Lampasos en el año de 1986 pasando de inmediato a ser socio fundador de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León institución en la que llegó a ser presidente y luego recibir la medalla al mérito de la crónica José P. Zandaña por su labor de promoción cultural recibió en mayo de 2005 la medalla profesor Celso Garza Guajardo y por su desempeño docente obtuvo las preseas Rafael Ramírez y la Ignacio Manuel Altamirano por 30 y 40 años de servicios a la educación además una escuela primaria del municipio de Guadalupe lleva su nombre el rasgo más distintivo del quehacer cotidiano del maestro Hiduegas fue el de que siempre estuvo unido a su pueblo y desde los lugares donde trabajó siempre estuvo al pendiente de la gente de su municipio tendiéndole la mano y dándoles consejos para salir adelante en sus propósitos este empeño suyo lo reflejó al integrarse como socio fundador del patronato pro construcción y mantenimiento de monumentos históricos de Lampasos y luego en el año 2001 como socio fundador de la asociación civil de carácter social y humanitario Lampasenses por su pueblo tanto empeño dedicación y amor por su pueblo no resultaron en vano uno de los ayuntamientos de Lampasos el encabezado por el profesor Llaz González Garza reconociendo su trayectoria y entrega al terruño lo compensó al otorgarle el reconocimiento para él el más valioso y apreciado el de hijo distinguido de Lampasos el maestro Jesús Ciruega Zavala falleció el 23 de septiembre del año 2007 hoy la asociación de cronistas municipales y el museo de historia mexicana lo reconocemos y honramos su memoria muchas gracias vamos a solicitar por favor la presencia en el escenario de Napoleón Evarés pequeño de la familia del maestro y luego pero en su representación vamos a pedir al doctor el sedio y al señor Néstor para realizarlo por favor bueno en nombre del licenciado Armando Leal Ríos queremos entregarle a la familia de nuestro amigo el licenciado Jesús Ciruega Zavala aquí nos acompaña su esposa la señora Laura Irma su compañera de siempre quiero destacar que la tarea del maestro Jesús Ciruega Zavala fue claro que hablar de él en 10 minutos cuando es posible es un hombre con una gran trayectoria en el campo de la política en el campo de la educación como un gran orador y además su gran calidad humana tuve el privilegio verdad de que él fuera mi jefe en la Secretaría de Educación Pública y quiero y además lo acompañé como fórmula en la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León voy a leer el documento que le vamos a entregar en nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León del Museo de Historia Mexicana que aquí está representado por la licenciada Elvira Elvira Ramos García que siempre nos ha apoyado dice por su profesionalismo y trabajo permanente extendemos el presente reconocimiento al profesor y licenciado Jesús Hiruega Zavala su trayectoria de vida y su compromiso con la cultura norestense fueron ejemplo de entrega y muestra y muestra de orgullo por nuestros orígenes y la riqueza de nuestro patrimonio se firman los tres museos contando su historia y esto va de parte de los cronistas de Nuevo León y de todos los que aquí acompañan al maestro Jesús Hiruegas que siempre vivirá con nosotros en la comisión de nomenclatura escolar donde está un servidor y el maestro Armando Leado Ríos nuestro presidente como representantes tuvimos el honor de la propuesta del pueblo de Lampasos de otorgarle el nombre a dos escuelas de nuestro estado muchas gracias gracias también están con nosotros dos alcaldes que fueron pues alcaldes en el tiempo que el maestro fue cronista y aceptaron nuestra invitación de acompañarnos este día ¿me gustan decir algunas palabras? pues sí es un honor para mí expresar así algún mensaje muy breve en realidad guardamos respeto y admiración hacia el profesor Jesús Hiduega Sabana de hecho algo que no sé a lo mejor no lo escuché yo pero la familia se instituyó una medalla al mérito docente que lleva el nombre del profesor Jesús Hiduega Sabana y que en varios años se entregó en Lampasos cinco años y ahora se está entregando en una escuela que lleva su nombre por aquí en Monterrey de hecho creo que varias escuelas más planteles escolares deben honrar su memoria el profesor Chito Hiduega Sabana como siempre lo conocimos tuvo un gran entusiasmo una gran dedicación por la educación y la cultura en general y esto esto se extiende a su pueblo al pueblo que amó gracias muchas gracias los invitamos a ocupar sus asientos Juan analista Mesa ha sido un multifacético cronista es promotor cultural es actor es declamador es locutor pero sobre todo es un hombre que ama profundamente sus raíces a su pueblo solicito por favor un aplauso para recibirlo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradezco en primer lugar a Dios, a mi madre que me dio la vida, a mi familia que está aquí presente y sobre todo al presidente municipal de Santiago, mi compañero y amigo, compañero de la crónica porque estuvo en los primeros años de formación del Consejo de la Crónica, fue uno de los integrantes y agradezco que esté aquí presente esta noche y no es la primera vez en todos los eventos oficiales como cronista ha estado presente y eso pues no se puede más que agradecer. Gracias Omar por el apoyo que me has brindado y a tu esposa también. Y gracias también a la señorita Santiago que nos habían amenazado con que nos iban a mandar un maniquí pero cómo, señor Santiago, tenemos muchos rostros bonitos, ¿verdad? Y no, por supuesto que vino la reina y eso también lo tenemos que agradecer. A todos los compañeros cronistas aquí presentes, no los nombro a todos, ya vieron a nuestro vicepresidente Napoleón Nevarez, Armando está en Linares, fuera de la ciudad de Monterrey, pero gracias a todos los que están aquí, cronistas oficiales y cronistas auxiliares y cronistas honorarios y del Consejo de la Crónica y todo lo demás. Vamos a empezar con la parte histórica de Santiago Nuevo León. Es una, para mí, una etapa muy bonita recorrer en unos cuantos minutos todo lo que Santiago nos da, la historia de Santiago Nuevo León y sus siestas que vamos a hacer por ahí. En esta parte vamos a encontrar las raíces desde que estaba precisamente el municipio de Santiago. Hace 12.000 años nos dijeron los ingenieros de la tierra, ingenieros de la tierra, así le llamaron, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, más o menos unos 12.000 años tendrían los huesos, los colmillos de mamut que se localizaron y que me tocó ser parte de ese hallazgo en agua del medio, en los límites entre Santiago y precisamente Coahuila. Los nativos de la región eran huachichiles algunos, borrados otros, pero todos ellos atacaron Monterrey allá por el 8 de febrero de 1624, un año después murió. Surgen los primeros nombres de los caciques, ya les dije, Guajúco, pero también estaba Cayucoapa, que así fue como se nombró por este indígena. Bueno, trascendieron al paso de los siglos y el huajúco fue uno de los políglotas porque sabía hablar varios dialectos, de los más de 250 dialectos que menciona el capitán Alonso de León. Entre los vocablos autóctonos que todavía nos quedan en Santiago, pues está Cuaricesapa, que es como se llama por ahí entre Allende y Santiago, todo el espacio ese. Chipitín, la cascada del Chipitín, que es la segunda cascada ahí en Santiago, es el único municipio que tiene dos cascadas en Nuevo León. Chancaca, la meseta de la Chancaca, que está en la parte alta, ahí donde están los límites de Santiago y Monterrey, en los eucaliptos, en la parte de arriba de la sierra Madre Oriental, se llama Mesa de la Chancaca, y precisamente en la entrada a Allende también existió una población, todavía les dicen los chancacos a los que viven en ese barrio, y que lleva el nombre también. Y Chipitín, que pues acá que conocemos todo el mundo, 1638 es el año en que se concede la merced de las tierras del Guajúco. Si hay alguna pregunta, nada más levante la mano. No, perdón. Gracias. Así avanzó el tiempo para finales del 17, la tercera generación, no es la tercera, es la cuarta y la quinta generación los que fundaron los demás poblaciones después de que habían fundado el Valle de Santiago del Guajúco en 1646, es a finales de este siglo, con don Pedro de Salazar, que se funda precisamente donde estarían ubicados los montañeses del Álamo, porque a San Pedro de los Salazares, en honor a don Pedro de Salazar, se le pondría también el Álamo por el restaurante. Y fundaron el Rancho del Reparo, que es donde surge el municipio de Allende, hasta el año de 1850, precisamente el 12 de marzo, que es el festejo que están celebrando el día de mañana. Y la Sociedad de Historia estará con una sesión solemne el próximo sábado y un recorrido por las instalaciones. Para el siglo XVIII surgen nombres de personajes que pasaron a formar parte de la historia de Santiago. Bueno, don Mateo de Morales Chofre tuvo mucho que ver con la actividad administrativa del municipio de Santiago y sus orígenes. Y los alcaldes como don Gregorio Treviño, a partir de 1712, Nicolás Rodríguez de Montemayor y otros más. Además, los apellidos destacados, traigo una lista de 100 que no se les voy a decir, por supuesto. En aquellos años eran los Montemayor, Rodríguez, Ballesteros, García, Cabazos, Treviño, también es Guerra, Dávila, Alaniz, Ayala y Valdés. Pero, les repito, traigo, si alguien se interesa y mejor vienen algunos apellidos, la definición de 100 de los apellidos más comunes en Santiago, Nuevo León. Seguimos con que el 21 de marzo vamos a celebrar ya el 183 aniversario de elevación a la categoría de Villa. Es donde se unieron más gentes del Ojuco para elevar a esta categoría y fue el alcalde, precisamente, don Antonio Rodríguez y su secretario, Panchito, le decían, Alaniz, algún antepasado, y Joaquín Rodríguez, Juan Epomuceno Tamés, que el alcalde sabe que ese nombre lo llevaba a mi abuelo y que me lo pusieron a mí también, pero me lo pusieron con inicial y no se, no valió. O sea, Juan N. Antonio es mi nombre completo Alaniz Tamés y papá era Héctor N., pero de Héctor Nicolás, pero mi abuelo era igualito que yo, Juan Epomuceno Antonio, así se utilizaba. Felipe Valdés, Felipe de la Garza y otros vecinos y exalcaldes como Julián de Alaniz y Juan Esteban Ballesteros hicieron una gran fiesta para poder elevar de la categoría bajita que era de Valle y subirla a la de Villa. Luego vienen, ya habíamos dicho que los indios, o si no lo dijimos lo voy a recordar, los indios eran mitoteros, les gustaba el argüende, el borlote, hacían fiestas de todo, los indios y los huachichiles y los borrados no se quedaron nunca atrás. Y en Santiago durante el siglo XIX, la molienda, y vamos aquí hay gente del Carmen que todavía sigue vigente con esta tradición, allá en Santiago rara ocasión se vuelve a tener esto, pero en el siglo XIX surtíamos más de 100 cargas y más de 100 cargas, estábamos hablando de más de 100 carretas llenas de piloncillo que se llevaban a Guahuila, a Tamaulipas, parte de Zacatecas y hubo carretas que llegaron hasta Durango. Hasta Durango hay anécdotas de que llegaba el piloncillo de Villa Santiago porque era de la mejor calidad de la región. El agua siempre ha sido una bendición para nuestras tierras. Las moliendas daban origen a una fiesta que ya desapareció. La fiesta de las moliendas en Santiago Nuevo León incluía rosarios, incluía reuniones con las familias. Duraban dos o tres días, desde cortar la caña, o sea la zafra, y luego la molienda, moler, sacar el aguamiel, cocerlo, hervirlo, sacar la melcocha y todo lo que se hace en la molienda hasta obtener esos piloncillos ricos, algunos se les agregaba corazones de nuez, otros también piñones y pinole y de todo. Había de tutti-frutti y todavía quedan por ahí vestigios, moldes y todo lo demás. Las fiestas han sido muy importantes para Santiago Nuevo León y hay una fiesta que se celebraba, ya no se celebra. Ayer la manejamos en el Día del Patrimonio, el domingo, ahí estuvo también presente el alcalde y su esposa. Hablamos del trazo armónico de la Iglesia de Santiago Apóstol y de un rayo de sol que entra a las dos de la tarde de los días dos del segundo mes de cada año. El dos de febrero a las dos de la tarde entra ese rayo de sol a iluminar el crucifijo principal del retablo del altar de Santiago. ¿Por qué? Porque en Santiago, así que hicieron los que hicieron esta iglesia, que es la única con trazo armónico, además del Palacio del Obispado, hacían una fiesta y celebraban una misa a las dos de la tarde y era una fiesta ya desaparecida, por supuesto, que se celebraba el día dos, no para celebrar a la Candelaria, no, no había tradición de la Candelaria, era para celebrar a la Virgen María y era más importante la celebración del día dos de febrero, en esos años del siglo XIX, estamos hablando, que la fiesta del 12 de diciembre. No había llegado la tradición de celebrar a la Virgen Morena, que ahora es nacional y todo. En Santiago se celebraba con mucha pasión a la Madre de Jesucristo, a la Madre de Dios, a la Virgen María. Y en esto estamos viendo, bueno, hablamos de la intervención francesa porque en Santiago hay cantidad de gente con ojo claro y pues se ha corrido la voz de que si el pelotón francés y que todo lo demás. Sí hubo influencia de los franceses, pero con los instrumentos. Los franceses traían algunos instrumentos y posiblemente quedaron algunos en Santiago. Ellos dejaron, no huella, la gente que tiene ojo claro desciende de Don Diego de Montemayor, de Alberto del Canto y de los españoles que ya habían fundado Monterrey y que de esas generaciones viene mucha gente de ojo claro. Quiero destacar que aquí se encuentra, déjenme sacar el rayo láser. No, si ya estamos avanzados ahí en Santiago también. Este hombre de sombrerito aquí zacatecano es Don José Lastra Cavazos Pepín. Yo quiero darle un aplauso también, un reconocimiento porque es un santiarese que si hubiera, hubiera estado aquí con su clarinete porque era parte de esta banda que vimos a las seis de la tarde, que escuchamos a las seis de la tarde. Vimos y escuchamos Pepín, ahí está con su clarinete y él tocaba desde muy joven en todo tipo de bandas, orquestas, conjuntos, grupos y si alguien recorrió las fiestas fue Don Pepín. Vamos a continuar. Don Valentín Rivero fue otro importante en las fiestas de Santiago de una manera indirecta. Primero, a él se le atribuye el trazo del camino que conduce a la cola de caballo, a la cascada cola de caballo porque él recorrió este paso buscando precisamente la caída del agua y pues lo llevaron a este punto y lo vio como un paraje que fue futurista lo que hizo. Ese camino llegaría después a la sierra y pues tendríamos los poblados que eran de Arteaga, Coahuila para finales del siglo XVIII se pasarían a formar parte gracias a ese camino que inició Don Valentín Rivero hasta la cola de caballo primero él y luego otros siguieron más arriba y comunicaron a los poblados que era difícil para Arteaga atenderlos en la parte médica y todo. Pero bueno, lo importante de Don Valentín Rivero es que junto con los hermanos Zambrano en 1800 está mal ese año, una disculpa, fue captura negativa, ahí dice en 1971 es 1871. Muchas gracias por la observación. Al año siguiente arranca la maquinaria porque hay algunos autores que establecían que era 1872 el año de la fundación. No, el año siguiente ya tenía un año y al celebrar el año tuvieron nueva maquinaria y nueva... A propósito, el cercado es uno de los seis municipios que tienen el honor de ser los primeros seis en la República Mexicana de contar con luz eléctrica y la luz eléctrica que trajo Don Valentín Rivero, a él se la debemos, entre ellos están estos pueblos de León, Guarajuato, Guadalajara, Jalisco, México, Distrito Federal, Batopila, Chihuahua, por supuesto, Parras de la Fuente, Coahuila, que es el número uno en toda la República y el cercado Santiago, Nuevo León. Aquí tenemos un oficio de Pedro de Ampudia que lo dirigía hacia todos los municipios, este llegó a Santiago, Nuevo León, es copia de un documento que está en el archivo de Santiago y en este señala que las fiestas patrias cívicas que en Santiago se celebraban con mucho ahínco fueran celebradas encendiendo las luces durante esos días festivos y que se alumbrara con toda la potencia que hubiera para dar paso a estas fiestas. Claro que el alumbrado, en los años que está señalando, mitad del siglo XIX, pues está hablando de lámparas, de quinques, de gas o de petróleo, de no sé cuántos ustedes sabrán mejor que nadie, pero a los edificios públicos, incluyendo iglesias, conventos, colegios, así dice exactamente por aquí. Digo, no lo va a leer nadie, pero por ahí está. Esto es no una manifestación, es otra fiesta que hacía importante la fábrica de hilados y tejidos del porvenir. Celebraban los obreros porque era la sección 2, la segunda más antigua de la República Mexicana, en el ámbito textil no había más que la sección 1 de México y la sección 2, la de la fábrica de hilados y tejidos textiles de Monterrey, fábrica del porvenir. Es decir, ellos tenían reuniones que celebraban con júbilo, ahí están en la plaza Benito Juárez, pero vean la cantidad de gente y estamos hablando, esta fotografía pertenece a los años 20 aproximadamente. Luego, y continuamos, tenemos, las damas han sido importantes artífices de que las fiestas municipales, las fiestas cívicas, las fiestas patrias, los desfiles y todos los eventos donde hay que dar un poco de diversión al público, las damas siempre lo lograron. Aquí están generaciones de los años 30 y de los años 40, grandes maestros que todos participaron, yo creo que no había un solo maestro al que no le digamos que tuvo mucho que ver con las fiestas de Santiago. Todos ellos participaron en desfiles, en quermeses, participaron en fiestas de las madres, fiestas de todo tipo. Y aquí están solamente algunos, María Moreno, Antonio Moreno, Julia Garza Almaguer, la profesora Julita, por supuesto, la maestra María Trinidad Cavazos Tamés, que como le dedicó toda su vida al magisterio, no se pudo casar, no se quiso casar, le entregó en vida y alma al magisterio y luego pues la casa que se ganó con el esfuerzo de todo su trabajo, lo donó, con una sola condición, de que sirviera para cuestiones educativas o similares. Actualmente sigue funcionando y es la Biblioteca Municipal de Santiago, Nuevo León, gracias a María Trinidad Cavazos Tamés, la profesora. Y así hay muchos, muchos ejemplos. Tenemos a Domitila González de Boguel, también entregó su vida por ahí y Natalia fue la que tuvo el récord hasta hace algunos años y yo creo que difícilmente se lo van a igualar porque ahorita los maestros se pueden jubilar los hombres con 30, digo los hombres con 35 y las mujeres con 30 y a veces hasta un poquito menos, pero esta mujer, por ejemplo, se jubiló después de 54 años de trabajo, 54, nada más. Tenía el récord, después quién sabe si alguna otra maestra se lo ganó, pero era un récord primero nacional, luego se quedó como récord estatal. Muy bien. Las fiestas familiares eran cotidianas. Las fiestas que se hacían en Santiago reunían con carnes asadas, reunían con los nietos, los abuelos, los papás. Esta gente que está ahí en esta reunión son conocidos de todos nosotros. Este hombre es don Pedro Mier, el fundador de los hermanos Mier, digo, de las montañas del Álamo. Y este hombre es Nicandro Mier, el papá de Héctor Mier, que ese sí fundó a los hermanos Mier, ¿sí? Y por acá está Jaime. Ellos tres fueron, junto con don Wenceslao Moreno, los fundadores de las montañas del Álamo. Ahí están con sus esposas, sus hijos, ya casi no vive nadie, porque aquí está don Pompeyo, falleció hace unos ocho años, y en sus brazos trae a Pedrito, que se murió hace también unos tres años. Ah, este, se me pasó la, aquí en 1831-1996, para seguir celebrando, siempre la elevación a Villa ha sido una fiesta muy interesante. En la presidencia municipal se organizó una semana cultural, esto fue en el 96, ya para terminar el siglo, que como está el año, y en el programa se incluía, pues, un trabajo de un servidor, Juan Alaniz, otro trabajo del doctor Javier Barbosa Alaniz, también la profesora María del Carmen Villalondo Níaz, y por ahí estaba el doctor Cosme Pola, que fue el director de Ciencias de la Tierra, que fue el director cuando se extrajeron los restos fósiles de los que hablamos al principio de este evento. Entonces, Santiago ha tenido una cantidad de fiestas, algunas que han desaparecido, como la cabalgata que estamos viendo por aquí, esta se hizo para celebrar otro aniversario de Santiago, en esta cabalgata se inició, ahí en Los Cabazos, precisamente, en donde está la entrada a Asturias, y terminó en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Estas son las dos cascadas de que hablábamos, la cabla de caballo, con aproximadamente 28 metros de altura, y esta que es el chipitín, que pues sale nada más el pedazo donde está el espejo de agua, que es precioso, pero esto estamos hablando de 53 metros, por lo menos, de altura de lo que tiene esta cascada. El corredor artesanal, con una variedad de productos, prácticamente primero de la región, primero del municipio, luego de la región, y actualmente podemos encontrar artesanías de prácticamente toda la República. La Gruta de la Boca, los hermanos Mier, la Cascada del Chipitín, el Bañito, los Canelos, el Hotel de la Cola de Caballo, la Feria de la Manzana, tan extraordinaria, que se inició en 1982, y me da mucho gusto recordar el año con cariño, porque fue un año antes, en 1981, y tengo la nota periodística, donde yo publicaba algunas notas para el periódico El Norte, y saqué, no crítica, sino que Santiago era tan bonito, que merecía tener como otros municipios su feria, una feria que fuera popular y que tuviera, pues, la presentación de los grupos y lo festivo que es el municipio, y al año siguiente, la presidencia municipal hizo a bien organizar la primera feria de La Manzana, y se hicieron prácticamente casi todos los años, hasta 1996, luego se siguió también, algunos años sí, algunos años no, se hizo como la Feria de la Cultura, cuando estaba Juanito Valdez, y se han seguido haciendo, y el año pasado se inició algo extraordinario, ahí Omar fue testigo, donde el ingeniero Najera encabezó un movimiento ciudadano de difusión y cultura de Santiago, donde más de 40 grupos en dos días se presentaron, grupos de teatro, de danza, aquello era extraordinario, desde el mediodía hasta en la noche y ya tarde, había música, había bailarines en Sancos, había obras de teatro, de Rubén González Garza, los Entremés Cervantinos, el grupo El Tigre, el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recién ganadora del premio del Mejor Ballet del Mundo, que es la segunda ocasión que México lo gana, y para mucho orgullo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces tenemos mucho que dar y mucho que ofrecer. Esta es la Feria de Santiago en el verano del 93, ahí está el programa artístico, con bastante variabilidad, que no terminaríamos en el 94, ese es el programa de mano, también su programa, el comité organizador, me da mucho orgullo decir que, como ajonjolí de todos los moles, anduve en casi todos los comités de las ferias de las manzanas, y además era el maestro de ceremonias en mis ratos libres. Esta es la 14ª Feria de la Manzana, ahí está gente muy destacada del ambiente, Lalo Mora, los Cardenales de Nuevo León, Grupo Quijote, Rómulo Lozano, los Norteñitos Clan, Grupo Pesado, cuando apenas empezaban, los Pedernales, que así le decían que porque eran bien Pedernales. Y aquí tenemos a los hermanos Mier, los Ponis, ¿saben qué? Es la tercera generación, creo que ya se desintegró el grupo hace años, pero los Ponis son hijos de los Mier. Bueno, y seguimos. Esta es la del 96, y ahora para rematar esta parte, quiero hacer algo, sorpresa, que no se lo espera la persona que lo voy a hacer. Esto es homenaje a José Manuel Alaniz Tamés, del dueto del japonés y el oso, a quien pido un aplauso, está parado por allá. Les voy a decir una cosa, la mayoría de los cronistas no lo conocen, porque pues rara vez a él le gusta venir a Monterrey, dice que Monterrey es un monstruo, y a los que les he dicho que les digo eso, dicen, tiene razón, Monterrey es un monstruo. Él es encantado allá en Santiago, él es feliz, y bueno, estos textos no son míos, si ven algún error, es de mi hermano, él los escribió, él no sabe que yo me lo traje, él empezó a escribir esto, un cantante con muy buena voz, con una trayectoria de más de 40 años, hoy cumplen 47, el manejo indispensable de la guitarra, la participación en grupos olímpicos, yo tengo fotografía donde estaban tocando él, José Luis Flores, el Jarro, y otro muchacho por ahí que se fue a vivir a Allende, y era el grupo de los olímpicos, y tocaban las canciones del rock, rock del angelito, el rock de la cárcel, y todo ese tipo de rock, Gloria, todos se aventaban, luego participó con los imperial, y actualmente con el dueto de música romántica del japonés y el oso. Este reconocimiento se lo entrega la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto es en el año del 2007, o sea, hace 7 años, cuando cumplieron 40 años. Él nació en 1948, ese 26 de mayo, allá en el pueblo donde yo nací, papá, les decía, ahí no dice Nicolás, pero era Héctor Nicolás Alaniz González, y mamá, que le decíamos Pina o Pinita, José Fina también es Saldívar. La primaria la estudió en el Colegio Moreno, secundaria en el Antonio Moreno, grandes personajes por ahí, y luego en el 62, 63, fue cuando empezó a recibir las primeras instrucciones de guitarra, él tendría ahí en el 62, algo así como 13, 14 años. Bueno, pues sí, ya había nacido el 48. Fueron las pisadas de Doysol las que más le gustaron, y la guitarra con la que empezó era prestada, como en muchos casos se acostumbra. Ahí está el ojón que está atrás, sí, es Juan Enrique Leal, y por eso le dicen el oso, porque miren lo que hace con los ojos. Así como un ataque de esos, está tremendo. Pero ahí se llevaban, y se siguen llevando muy bien. Les decía que las primeras pisadas las aprendió con Ñeñe Cavazos, así le conocíamos en el cercado a Daniel Cavazos, ya muerto, y el primo José Luis, con el que formó parte del grupo Los Olímpicos, le terminó de enseñar. Alejandro también es un vecino nuestro, también le dio algunas clases ahí en el Colegio María Moreno, donde estudió comercio. Ahí está, en uno de los cumpleaños de Don Isidro Cavazos, Juan Enrique Leal al fondo, y José Manuel tocando la guitarra. José Manuel quiso compartir, y se juntaba en las fiestas del colegio, en la liga, que es el club recreativo del porvenir, ya no existe, en las orillas de la Presa de la Boca, que se inauguró en 1962, las reuniones familiares de amigos, y aquí están sus hijos, su esposa, sus nietos, que no me dejarán mentir, que ha sido el ambiente en fiestas de Navidad, y en fiestas de Año Nuevo en la casa. Ahí está un elemento, que si estuviera Armando Leal Ríos, estaría muy orgulloso. Este hombre de aquí es Jesús Hernández, Hernández Chuy, y Teléfonos, trabajaba en Teléfonos de México, y se le quedó ese apodo, allá eran, que cante Teléfonos, que cante el Oso, que cante el Japonés, y bueno, ahí están los tres. En las reuniones, era fácil recordar a este hombre, que junto con Juan Enrique Leal, José Manuel Laris, formaron ese dueto, que les digo por los apodos, se les llamaba como el Japonés y el Oso. En épocas más recientes, tocaron ya con los Imperial, aunque José Manuel, a los dos años de estar con el Imperial, más o menos, se retiró, pero Juan Enrique, su compadre, siguió en este grupo, que aún está vigente, y las fiestas y reuniones, siguen practicando, y cuando están cantando los Imperial, es muy frecuente, que José Manuel, pues viendo a su compadre que está ahí, se meta a cantar también, invitado o no. Esta invitación del japonés y el Oso, fue cuando cumplieron los 40 años, y el Oso, ahí lo ven ustedes con un acordeón, y la toca muy bien, pero no le sale nada, o sea, nada más la toca, él dice. Yo les quisiera contar, contar muchas anécdotas de este grupo Imperial, una vez recuerdo que a los maestros, son algunos grupos con los que participan en Tocarro, ahí está, de Medici, no trae la camiseta amarilla, porque ya no era de los Imperial, pero bueno, hay un niño, se quiso vestir de japonés también, camisa de cuadritos, creo que es el hijo de Edelmiro, es el hijo de Edelmiro Cavazos, el alcalde que mataron allá en Santiago, el niño, ahí está vestido como el japonés, ¿es ahijado? sobrino, sobrino político, bien, les quiero decir, mi tocayo es el alma del grupo, él es Tinomoya, Goyo, que lo vamos a ver ahorita por aquí también, no hombre, no es el zurdo, tampoco, no sé quién es, ahorita me lo presenta, ¿quién es el zurdo? es Fernando, es que está muy oscura la foto, bien, estábamos los maestros, de la sección 21, esperando que tocaran el imperial, pero pues al principio entra el maestro de Emonias, que es Juan Enrique Leal Leloso, y llegaron cinco minutos tarde, y se, les ofrecemos una disculpa, por llegar estos cinco minutos tarde, pero andábamos buscando, pues a mucha gente que nos invitó, y venimos de una gira, estamos cansados todavía, venimos de una gira, estuvimos en El Salvador, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, y otras calles de la vista hermosa, y nunca entramos en la dirección, no dimos con la dirección, andaban perdidos por ahí, bueno, de esas puntadas, se las avienta mi compadre y su compadre, pero, sí, ah, lo devolvemos, ah, ya en adelante, ahora ya lo brincamos, no, pues ya estaba, bueno, voy a repetir todo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ahí está el niño que es hijo de Edelmiro, y se llama, Edelmiro también, sí, Edelmiro Cavazos, gracias por estar aquí, Edelmiro Cavazos Martínez, bien, entonces, les decía, en estos grupos, era fácil encontrar, en la reunión, al japonés de Aloso, aquí está el japonés, aquí se le perdió, no, acá está el compadre, ¿verdad? Porque, este hombre, eh, le dijo que quería salir con el japonés, su haralena, ahí está, si no es mío, te lo regalo, y que no sé qué, porque él dice, yo lo entrevisté en el libro de deportes de Santiago, y le pregunté, este, pues, que él, como le gustaba tanto la cacería, que me dijera el nombre de todos los cazadores buenos que había en Santiago, dijo, ¿traes clubes? y, aviéntate, le dije, órale, dice, los buenos buenos para la cacería, en Santiago, cuando volvió, somos, mi compadre Tetín, yo, y párale de contar, así es, así es este muchacho, Villarreal, este, bueno, aquí en estas reuniones, era fácil encontrar, de todos los partidos, de todas las religiones, de todas las edades, chamacos, de 20 años, 25, jóvenes, con motino, que en este tiempo tendría aquí entre 20 y 30, este muchacho, entre 30 y 40, el Mario Ramos, que aquí se ve viejito, pero ya tenía entre 50 y 60, otro de entre 60 y 70, y que no me oiga lito, porque ya tiene más de 80, y Ruperto, que todavía sigue con la cerveza en la mano, disculpen la fotografía, tratamos de eliminar que nadie tuviera, pero él no la escondió, dentro de los grupos, siempre han estado gente, que nos apoya, bastante, por ejemplo, el hermano de Cirilo Treviño, que es Mario Treviño, excelente, quienes lo conocen, vive en la Linda Vista, es un rescatador, de música, de música norestense, muy importante, como María, a pesar de los años, conserva su alegría, sus voces, y un gran amor por compartir, y hacer llegar las canciones al público, lo que queremos decir, es que tenemos japonés y oso, para muchos años más, él es José Manuel Alaniz, el japonés, él es Juan Enrique Leal García, el oso, ahí están con trofeos, en el cumpleaños de Adonisidro, este es muy interesante, nos decía que, aquí está Raimundo Cavazos, este, bueno, ellos son los suegros, de Juan, José Juan Alaniz Salazar, el director del grupo Integremos, que tocó de 6 a 7, y que, este, bueno, es extraordinario, pero, con este hombre, fuimos a Tampico, nos llevamos también, que, cuando hice el libro de deportes, me dijeron por ahí, y dijo, no, pues, Mundo, y así lo platicé yo después, le decíamos Mundo a Raimundo Cavazos Torres, Mundo fue el mejor robador de bases, que ha tenido la vida de Santiago, y estaba un béisbolista, que nunca falta, y dice, espérame, espérame, él anduvo con las ligas pequeñas ahí, pero, ya de viejo, juntando chamacos ahí, todo eso se le agradece, pero, nunca, nunca corrió las bases, ni son mentiras tuyas, son mentiras, y le dije, no, 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 es que así me lo dijeron, que era el mejor robador de bases, y de bates, y de guantes, y que tenía un chorro ahí en su casa, se reía él solo también, ¿verdad? Ahí está el japonés hieloso, con, eh, don Daniel Valdés, uno de los sandillenses, que vinieron a casarse con muchachas de, de la Villa de Santiago, y se, quedaron para siempre, ya tiene varias generaciones, tiene nietos por ahí, ahí está esta foto del japonés hieloso, con Héctor Moreno, ya finado, y, eh, compartiendo con, eh, uno de los medallistas, pero no es olímpico, ni nada, es un medallista de la, de la medalla que otorga el municipio de Santiago, eh, por altruismo, en esta ocasión, a este hombre, que es, eh, Pedro Margarito Valdés, ahí está con el japonés, y el oso, y, con esto, eh, vamos a terminar, desde su juventud siempre, eh, han sido amigos, luego compadres, ahí está, y aquí está presente, su esposa, Enriqueta Martínez, que tiene ganado el cielo, nada más por haberse casado con el japonés, aquí, este, su esposa, que ya falleció, la esposa de Mitocayo, Nelda, Imelda, Imelda Tamés, y, ahí cuando empezaban, más o menos, digo, en el 72, es una foto de hace 40 años, chamacos los dos, ni una cana, y todavía le molestaba el sol a Mitocayo, a Mitocayo, Juan Enrique Leal, y, y, y disculpen otra vez por, 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 pero por esto, y por mucho más, hoy rendimos homenaje a José Manuel Alanis Tamés, el japonés, y Juan Enrique Leal García, el oso. Voy a pedirle, al presidente municipal, sea tan amable, de, entregarles, a estos jóvenes, un reconocimiento, a cada uno de ellos, y a quienes los van a, acompañar, son cinco reconocimientos. Buenas noches, le pedimos a, a Juan Manuel, a los Juárez, nos hagan un favor de pasar aquí. Voy a dar lectura al reconocimiento. La Universidad Autónoma de Nuevo León, otorga a Juan Enrique Leal García, y presenta reconocimiento por sus 47 años, en el dueto santiagliense, el japonés y el oso, celebrados en el Café con Historia, Alere Flamandit Veritatis, con Terreno de Nuevo León, 11 de marzo de 2014, firmado por el arquitecto Juan Alanis Tamés. Gracias. Gracias. un error le pusieron Juan un error ahí pero después lo arreglamos y también tenemos tres más para los acompañantes todos ellos han participado y participan con los montañeses del álamo 2014 Jesús Atilano Ochoa presente Elegorio González Goyo Leóncio mejor conocido como Loncho Esparza Gracias 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 Sí, vamos en una foto, uno de cada lado. Claro que van a cantar, pero el primero tenemos las palabras de la maestra Elvira. Como estamos en la hora de los reconocimientos y antes de la música, siempre acostumbramos a reconocer al cronista participante. Entonces, Napoleón, por favor, puedes entregar. Gracias a la licenciada Elvira Ramos García, que representa al Museo de Historia Mexicana, institución que nos ha apoyado durante esta temporada, de 10 años, de traer a los municipios de Nuevo León a la capital del Estado. En primer término, saludamos a nuestro alcalde, al licenciado Omar Almaguer Salazar, de aquí de Pueblo Mágico, Santiago, Nuevo León, y también a la licenciada Marisol Gest de Almaguer, quien es egresada en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, alumna nuestra. Y la licenciada, yo quiero también destacar la presencia de nuestras expresidentes, en primer lugar la expresidenta, la maestra Edda Feliz González González, quien es una gran promotora cultural y próximamente estará con nosotros. Ya el próximo martes le toca al licenciado Alberto Martínez Lozano, de Gerard Terán, aquí presente. Sí quisiera también destacar la presencia también de nuestro expresidente, Leonardo Villarreal, por ahí lo saludé, aquí está con nosotros. Y una persona que siempre nos ha apoyado y siempre está con nosotros en todas las actividades que realizamos, aunque ya no es diputado local, sigue siendo nuestro amigo, el licenciado Jorge Santiago Alaniz Almaguer, profesor. Jorge Santiago Alaniz Almaguer. Y pues a la maestra María Luisa Santos Escobedo, tesorera de nuestra organización, ¿verdad? Y la acompaña su esposo, el maestro Arturo Delgado Moya, exdirector de la Escuela Normal Superior del Estado y subsecretario de Educación. Para los dos, un aplauso. Compañeros, compañeros cronistas, amigos de la, todos, amigos de la crónica, quiero dar lectura al documento que el Museo de Historia Mexicana, sobre el que estamos celebrando los 10 años, pues 10 años de estar aquí en este museo y que hemos dado a conocer la historia de nuestros pueblos y reconocer a personajes ilustres, personajes destacados de Nuevo León, como lo fue hoy, ¿verdad? El recordar su obra, su trayectoria, su entrega a la educación, su entrega en el campo de la política. Me refiero a nuestro amigo, al profesor y licenciado Jesús Hiduega Zavala, que tengo la plena seguridad que desde el cielo nos está viendo, porque cuando fue presidente de esta organización, le echó todas las ganas del mundo, y verdad, y él siempre orgulloso de nuestra institución. Y como prueba está, los cronistas solicitaron que una escuela llevara su nombre en Guadalupe, Nuevo León, y otra que está en proyecto por nuestra institución. Voy a dar lectura al documento, señor presidente municipal, licenciado Omar Alvager Salazar. El Museo de Historia Mexicana otorga el presente reconocimiento al arquitecto Juan Alanista Més, cronista de Santiago, y expresidente de la Asociación Nacional de Cronistas de toda la República Mexicana, y presidente también de nuestra asociación estatal, por su valiosa participación en el programa conmemorativo del décimo aniversario de nuestra institución. Pues, Juanito, o arquitecto Juan Alanis, pues, lo felicitamos, y reciba de parte de los cronistas y de los servidores de la crónica nuestros mejores deseos. Gracias. Le pido a la licenciada Elvira Ramos que, si es tan amable en hacer uso de la palabra, esto que estamos viendo, ella también está involucrada. Pero tengan la plena seguridad que las nuevas generaciones amarán la tierra de sus abuelos con este modesto trabajo que estamos realizando, cronistas y el Museo de Historia Mexicana. Gracias. Muchas gracias, Napoleón. Solo quiero pedirle al alcalde que nos dé un mensaje, ya que es su pueblo, pues, se ha lucido bastante bien esta noche. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, saludarlos. Es un honor para mí estar aquí nuevamente. Pues, felicitar al arquitecto Juan Alanis, profesor Napoleón, a la licenciada Elvira, al Museo de Historia Mexicana, pues, gracias por esta oportunidad para el municipio de Santiago y para todos los municipios del Estado. Pues, saludar también a mi esposa, a nuestra reina, a Saidee, pues, a todos, a mi amigo, compañero de legislatura, Jorge Santiago, pues, amigos todos, al final de cuentas, una gran familia, una familia de cronistas. y, pues, qué bueno que estos espacios se están dando. Iba a ser un comentario que ojalá y se grabaran para que quedaran en la posteridad y, pues, ya me pidieron la autorización para que se firme. Pues, qué bueno. Y ojalá y que esto pudiéramos estarlo transmitiendo en las escuelas. Lo importante, recordar los orígenes, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, cosas que se han perdido, que nuestros jóvenes no conocen. ¿Cómo se forjó Nuevo León? Y, bueno, pues, hablar de Santiago, pues, es un orgullo porque es, siempre ha sido uno de los primeros municipios en el Estado de Nuevo León. Orgullosamente, uno de los primeros municipios en contar con la energía eléctrica. También de los primeros donde se hacen las llamadas telefónicas. Que, ¿cómo ha venido transformándose el municipio? De ser un municipio agrícola, un municipio industrial y hoy, pues, un municipio turístico al 100%. Y que esa es la meta, pues, buscar convertir a Santiago en el ícono más importante, el centro turístico más importante del noreste de México y el sur de Estados Unidos. Invitarlos a que visiten a Santiago. Ya tuvieron unas, unas muestras de la gastronomía que estuvo aquí. Una muestra de la capacidad de nuestra gente. Que tenemos, pues, personas con muchas cualidades para la música, gente muy alegre. Ahorita vimos al oso, el japonés y sus acompañantes. La banda Integremos. Gente que, pues, muy destacada en todas las áreas. En el deporte, en la ciencia. Pues, gente, ciudadanos comprometidos por un mejor Santiago, por un mejor Nobreon. y seguimos invitando a que vayan, disfruten de Santiago, la belleza de la arquitectura, la gastronomía, pues, la presa de la boca, que vayan y se echen ahí unos coctelitos camarones. y, pues, los estamos esperando. Vean y vivan la realidad de Santiago, de las bellezas de las montañas, el clima que se respira de tranquilidad. Pues, nuevamente, felicitar a la... ¿Perdón? Así es. Y la mejor ventaja, a 20 minutos de Monterrey. O sea, una autopista especial, se pueden ir a comer tranquilamente en la mediodía y regresan a las 2 de la tarde a trabajar. Entonces, si es que, si es que de ahí no se les antoja quedarse, dicen, que se espere la chamba, estamos muy a gusto aquí en Santiago. Pues, invitarlos nuevamente a que pasen a disfrutar un bonito momento en nuestro municipio. Muchas gracias, gracias por el despacio. Dios les diga. Bueno, vamos a continuar disfrutando de la música de Santiago Nuevo León y para finalizar, nada más recuerden que el maestro Armando Leal Ríos les envía por mi conducto un cordial saludo. Se encuentra en la ciudad de Linares, donde es coronista oficial en un reconocimiento que recibe del pueblo y gobierno de esta ciudad. gracias. Bien, todo listo y tenemos cruces a Juan Enrique Leal y a José Manuel Alaniz, el dueto de El Japonés y El Oso acompañados por Atilano en el acordeón Atilano Ochoa en el bass eléctrico por supuesto nuestro amigo Locho y Goyo González Gregorio Gregorio González en el bajo sexto así es me pidió que dijera que es Gregorio González de Alaniz gracias gracias muchas gracias mi amado por estar aquí esta noche tan bonita y tan rica este día estuvo espléndido y más que todo con ustedes presentes aquí un aplauso para ustedes mismos pues hermanos vamos a comenzar musicalmente con el de El Oso acompañados músicos santiagüenses con esta canción que se grabó los 70 por allá un grupo que se llamaba los hermanos Ochoa padre de Atilano Ochoa integrantes de los Montañiz del Áramo así como está Loncho también y Goyo ellos son integrantes de Montañiz del Áramo y nos hicieron favor de compañeros esta noche para ustedes estas canciones esto se llama como una malondrina pueden pesarse si quieres canción de amor así como una colondrina se fue el amor de mi vida dejó en el alma una herida que aunque pasen los años aunque pasen en los años nunca más cerrarán se fue con esos los mares no soporto el invierno el frío el frío que a nuestras al mar nos vino a separar así como esas colombinas que se van y llenas de ilusiones se pierden en el mar se fue por esos que se van no soporto el invierno el frío que a nuestras al mar nos vino a separar así como esas colombinas que se van y llenas de ilusiones se pierden en el mar y llenas de ilusiones se pierden en el mar se pierden me gana la emoción soy muy para hablar es que después de tantos años increíble pero cierto estoy nerviosísimo gracias por eso gracias a los vecinos de la club de la biblioteca de los artistas de Martínez y hicimos esta versión esta canción se llama ¿y tú qué has hecho? van a ustedes ¿y tú qué has hecho? 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 Continuamos Para continuar A gente de Santiago Nobreo De un tío lejano De un tío lejano Tío lejano Porque es largo La historia de la familia Pero era tío De mis papás Compositor de la siguiente melodía Él se llamaba Ramón Tamés Montalvo La canción se titula Mi vida Con todo cariño para todos ustedes Yo lo hago Yo lo hago Mi vida En toda mi vida Serás para mí El amor más grande Que no olvidaré Si porque al docente Me dicen que estoy El que por pasearme Me olvido de ti Ha pasado el tiempo Pensando en tu amor Un cariño inmenso Un cariño inmenso Que el cielo me dio Tan docente por tu amor Tan docente Por detrás de ser El que Dios me mandó Doy mi vida Cambio por tu amor Y ese que Dios me dio Con todo joe No, yo lo hago No, yo lo hago En mi vida he sabido querer y me gusta tomar licor Por quererte tanto más y más, no le temo a nadie por tu amor Tanto ausente por lejos de ser, el querer que mi Dios me mandó Hoy mi vida camino por tu amor, eres el querer que Dios me dio Eres el querer que Dios me dio Muchas gracias, muchas gracias, muy amables Continuamos, este evento que se llama El del japonés Lieloso Integrado por músicos de Montaigua, es un orgullo por nosotros negros Y ellos, traigan ellos porque ellos están más famosos que nosotros Es que me gana mi compadre La que sigue es una canción muy antigua también, aquí del norte también Eso sí, amable Flor, encantada Toma esa flor y le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y llévasela al ser que más me quiera De todas las que adornan la pradera Toma esa flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Lady Diña que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Toma esa flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Lady Diña que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada No y a no Rocío A ver Pero todo el mundo rose Gracias, gracias por todos los aplausos bonitos a los músicos y a nosotros en particular se agradecemos bastante y nos han invitado a este lugar es la segunda vez que vengo yo nomas a... ¿te miro? y ahora vengo como cantante con mi contador Muchas gracias ¿Alguien trae un teniente por ahí no, nadie? Sin alcohol Esta canción que sigue también a grabar los hermanos Ochoa también por los setentas por allá esto se llama, también romántico, se llama Tú nunca, tú nunca serás Tú nunca sabrás lo que yo sentí aquella mañana que te vi partir yo me moriré y tú no vendrás mis penas de amores tú nunca sabrás tú nunca sabrás y en la oscuridad ya no besaré los labios los labios que canto que tanto adoré yo me moriré y tú no vendrás y tú no vendrás mis penas de amores tú nunca sabrás tú nunca sabrás ya no besar ya no besaré ya no besaré mis penas de amores tú nunca sabrás yo me moriré yo me moriré imagínense que empezaba una canción una canción que grabaron allá por los ochentos los cincuentes por allá los... los... este... Los Cometes allá por los cincuentes se grabaron esta canción que se llama Mil noches no decimos mil noches porque tenemos amores son mil noches para ustedes ¡Nos vemos! Después de tantas noches de abarro sufrimiento por no saberte de ti. Ya ves, no te he olvidado tampoco he traicionado te sigo siendo fiel y pasará una noche y pasarán mil noches y tú jamás vendrás. Pero yo que te sigo adorando seguiré por tu amor esperando a Jesús amar. Te sigo siendo fiel Te sigo siendo fiel y pasará una noche y pasará mil noches y tú jamás vendrás. Y tú jamás vendrás mil noches vendrás. Y tú jamás vendrás y tú jamás vendrás. ¿Cómo va a ser vencido a esta noche y tú jamás vendrás El público siga aplaudiendo, ¿no? Que lo vienes cantando, ¿no? No estoy tomando en este tiempo, para que todos los aplauden, nosotros los seguimos. Gracias, muy amables de veras, ¿qué bonito es un poco? ¿Dos soros más? ¿Cinco? ¿Cinco? Ah, ¿Dos canciones? Creo que también los traen. Esta canción que sigue, ha grabado, ha instalado por unas 50 veces, ya creo, en discos, en discos, en discos. Está regrabado, pero sigue siendo una otra canción, se llama Pechito de Lolo. Para mi novia, la regla. Nadie como tú, me ha besado en la bomba. Nadie como tú, nadie como tú, me ha brindado su amor. Nadie como tú, nadie como tú, me expiró esta ansia loca. Nadie como tú, nadie como tú, tu corazón, eres mi ilusión. Mi cachito de luna, yo le doy mi amor, con gran felicidad, Sí, porque eres muy gran, como otra, ninguna. por eso, por eso, por eso, por eso, para ti, para ti. nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, me ha besado en la bomba. Nadie como tú, conoceré más, jamás, en mi vida. de la bomba. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, 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 sí. Sí, porque eres buena como otra, ninguna. Por eso ha de ser nada más para ti. Gracias. El disco 504 Muchos, la figura grande No, pero ya hemos dos Bueno, esta es una canción muy ranchera Hace mucho tiempo la grabaron los Doneños Unos muchachos allá de Ramones por allá Pero están en Texas En toda la Texas, después se llaman los Doneños Eso se llama Six Feet Down O sea, ¿Sex Pisa Abajo? Ah, ¿Venó? ¿Pues que yo soy muy externo? Vamos a contar esos 6 Pisa Abajo para ustedes ¿Qué saben? Y vos serás por favor de esta canción ¿Qué te gusta si ya no te quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien los Abre Dios Sin tus besos es que son ajenas Que venga la muerte y nos niega a los dos Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que tu sientas que te esté matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien los Abre Dios Que te quiero bien los Abre Dios Si tus besos es que son ajenas Que venga la muerte y nos niega a los dos Si tus besos Si tus besos es que son ajenas Que venga la muerte y nos niega a los dos Que venga la muerte y nos niega a los dos Que venga la muerte y nos niega a los dos Porque la licenciada Luis Me dejó la orden por aquí Me dijo este No, más o menos hasta el cuarto Que un poquito más Pero una más no pasa nada Gracias nuevamente al señor alcalde Gracias a todos ustedes por aguantar Y gracias a este grupo Me decía el compañero Tanto tiempo que hemos perdido De escuchar estas voces extraordinarias Todavía quedan unos poquitos CDs Si alguien quiere llevarse algún recuerdo Del duento del japonés y el oso De doscientos pesos Ya lo están pendiendo a cien Que mentira Dos por doscientos Otra lección que grababa el montañista Era la montaña Que se llama Morena La causa fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana quiero que mire Yo no sé qué voy a hacer No más suspiré y suspiré Llorando por tu piel Llorando por tu piel Llorando por tu piel Malaria Malaria mi suerte y trata Malaria tanto penal Y aunque esta pasión me mata Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Vendale su despedida Vendale su despedida Sobre Dios y volverá Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias